Muy buenas a todos, un día más, aquí estamos en Feature Channel, NBA 2K15, bueno, cola de recompensas para conseguir los sobrecitos de los Hawks. Vamos allá, vamos a empezar como siempre por el logo, vamos a ver qué colorido se nos presenta, dorado, plata, bronce, parece que hay un bronce, un bronce, vale, son todas bronce, voy a abrir esta, contratos, suspensión hacia atrás en el poste más 3 y el logo de los Hawks, bronce, bueno, sobrecillo con poca chicha. Vamos a abrir el de la camiseta, a ver qué se cuece, ahí el jugador, qué emoción siempre, hostia, 5 cartas, ni más ni menos, todas plata además, contratos, vamos a abrir esta de la esquina, por la espalda pro, visitante clásico de los Hawks, visión de pase más 9 y 3 puntos de movimiento más 6, potenciador a los atributos. Bueno, fantástico, la verdad que un sobre, yo diría que bueno, ese anterior, vamos a ver el de jugador, el más emocionante de todos, a ver qué color es, una dorada, una plata y una plata, yo diría que este puede ser jugador alternativo de los Hawks, voy a abrir esta, Elton Brands, bueno, bueno, y por último oro los contratos. Me sale Elton Brands en Atlanta, bueno, jugador, yo diría que poco aprovechable para lo que yo estoy pensando, o lo que yo estoy elaborando en mi plantilla, pero bueno, un jugador más que añadimos a la plantilla, que no viene mal siendo de plata, siempre refuerzos interiores, siempre vienen bien por si acaso hay algún tipo de lesión o cualquier cosilla. Así que bueno, nada más, os dejo con estas cartas, estos sobres, y bueno, nos vemos en la próxima apertura de sobres del modo dominación, espero, como siempre en la descripción os dejo, lista de reproducción de NBA 2K15, enlaces de interés, redes sociales y demás cosillas que si les echáis un vistacillo pues nos haréis muy muy felices, y nada más, nos vemos en el siguiente partido, hasta la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!